Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Imagen de Maluma en un ataúd, con moción a las redes sociales. Sus fans quedaron desechos, pero hay algo importante detrás de todo esto. Nuevamente, Maluma se ha convertido en tendencia tras una inquietante imagen que circula en redes sociales que comenzó a generar un sinfín de fatales teorías que dejaron sumamente consternados a sus fans. Se trata de una imagen en la que el reggaetonero aparece dentro de un ataúd, con su rostro pálido y un micrófono en sus manos entrelazadas. La verdad sobre la fotografía que se transformó en viral, corresponde a una parte de una escena grabada para el cortometraje X, que presentó este viernes en sus redes sociales. El cortometraje de su nuevo proyecto presenta tres nuevas canciones, además de varios artistas invitados. El filme cuenta la historia de un joven cantante de trap llamado Juan Luis, quien es interpretado por el propio Maluma. En la historia, el joven es advertido de que el mundo de la música no será fácil, lo que queda en evidencia cuando debe terminar su relación con una mujer llamada Camila, producto del ajetreo de su exitosa carrera. Avanzada la historia, el personaje interpretado por Maluma experimenta todos los excesos propios de un cantante de su talla, hasta que al salir de un club nocturno le quita la sexto down pretendiente de Camila. Posterior a esa escena, se da inicio a la canción 23 en la que el cantante colombiano aparece sobre un ataúd, imagen que fue filtrada a varios medios de espectáculo. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!